Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo. Mi nombre es María Oropesa, vengo de San Pedro de los Teques y formo parte de un colectivo que se llama Colectivo Agropolítico Aviayala. Como el nombre lo dice, en un inicio nosotros nos enfocábamos en la producción de alimentos, hortalizas, huertos, o sea, el huerto comunitario. Incluso sacamos del conuco, sacamos arroz y todo esto. En vista de la guerra económica, que arreció, viene arreciendo hace dos años, un grupo de nosotros, todos somos muchachos, nos pusimos, nos enfocamos en la necesidad, entonces producir desodorante, jabón, champú, todas estas cosas que, bueno, el mercado no los está negando prácticamente. Entonces, mi persona se enfocó en la producción de jabones para baños. Mi mensaje para la juventud es que, mira, aquí estamos, si se puede, realmente es querer, querer es poder. Esto es un estado en el que, verdad, que hemos recibido ya financiamiento para la agricultura en el conuco, ahorita para los jabones, la compañera de nosotros para los desodorantes. Y bueno, a meterle pecho ahora porque esto depende de la juventud, esto de que Venezuela cambia depende de nosotros. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo.